En la calmada costa de la isla de Mann, un kayaquista se embarcó en una aventura que lo llevaría a un encuentro mágico con la naturaleza. Se trató de una curiosa y amistosa foca, que se deslizaba con gracia hacia el asombrado kayaquista. Sin dudarlo, la foca se detuvo justo al lado del kayak, permitiendo al intrépido aventurero apreciar de cerca su belleza y su majestuosidad. El kayaquista, cautivado por esta inesperada cercanía, extendió su brazo hacia el agua acariciando suavemente el corto y denso pelaje sobre el cuerpo de la foca. Para sorpresa del kayaquista, la foca parecía disfrutar de estas suaves caricias, manteniéndose tranquila y permitiendo que la confianza entre ambos se fortaleciera. Ambos compartían un asombroso momento de tranquilidad. Mientras el kayaquista maravillado continuaba acariciando a la amistosa foca, la naturaleza parecía tejer un vínculo especial entre estos dos seres. En medio de un escenario mágico, el kayaquista dijo Mientras navegaba en kayak por la costa de la isla de Man, me encontré con esta foca gris muy curiosa. Primero me sorprendió cuando trató de subirse a mi kayak, luego siguió nadando muy cerca y cada vez que pasaba rodaba sobre su espalda. En su tercera pasada, no pude resistirme a acariciar la parte inferior. Me sentía muy aprensivo, ya que se trata de un animal salvaje con dientes afilados y también pueden ser muy impredecibles, pero en esta ocasión especial tuve la suerte de obtener este increíble video. Después de un rato de interacción, la foca decidió sumergirse nuevamente en las aguas cristalinas. Nadando con gracia, dejó al kayaquista con un corazón lleno de gratitud y una experiencia que nunca olvidará. La imagen de la foca desvaneciéndose en el horizonte se quedó grabada en la mente del kayaquista, quien sabía que había sido testigo de algo extraordinario y que este encuentro permanecería como un tesoro en su memoria. Así, mientras el kayaquista regresaba a la costa, llevaba consigo no solo la emoción de una experiencia única, sino también una renovada apreciación por la belleza y la conexión entre los seres humanos y la naturaleza que nos rodea. En los 20 años que llevo navegando en kayak, nunca había tenido un encuentro tan cercano. Las focas son mamíferos semiacuáticos que se encuentran en los mares fríos de todo el mundo. Y aunque pueden parecer amigables, es importante recordar que son animales salvajes y deben ser tratadas con respeto y precaución. Interactuar con ellas de manera segura y responsable es fundamental para proteger tanto a los humanos como a las propias focas.